El boxeo mexicano es lo que define al boxeo, la verdad. Dureza, fuerza, más que todo fuerza de voluntad. Y olvídate que sea tu peso, pero si pudieras imaginarte una pelea de ensueño ante un mexicano, ¿con quién te hubiera gustado pelear? Aunque esté retirado o esté activo, ¿con qué peleador te gustaría enfrentarte de México, aunque sea histórico o que esté vigente? La entrevista es presentada por Seller y The Boxing Showcase. Toro, un fuerte abrazo hasta España. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. La verdad que nos encontramos muy bien ahora mismo. Me da gusto platicar contigo porque vivimos un momento en España muy alto en el boxeo. Kiko, Sandor, Lejarraga, la misma Miriam, que peleó con Serrano, demostró que los boxeadores españoles tienen cojones y además mucho espíritu. Sí, la verdad que sí, que poco a poco el boxeo español va subiendo, por lo menos saliendo a Estados Unidos, y eso ya estamos... Se ve que está dando la cara. Fíjate, Kiko Martínez consigue la segunda división, solamente lo había logrado Castillejo. ¿Qué tan motivante es ver a Kiko Martínez hacer lo que hizo? Además, ya no es un bebé, es un hombre ya entrado en años. Hombre, la verdad que nos hace pensar que nada es imposible, que con esfuerzo y sacrificio, pues, sí te onda llegado. Andaluz, obviamente tú, Oscar Díaz, el toro. ¿Qué significa para ti no solamente representar a Andalucía, sino a España, cuando se hable de ti en un futuro? Hombre, pues, un orgullo, ¿no? Siempre lleva a tu tierra, a tu pueblo, a tu ciudad por delante, ¿no? Por supuesto, llevas un récord, como yo digo, limpio, púlcro e inmaculado, de 8-0, y ya próximamente en marzo me dicen que está prácticamente arreglado tu siguiente compromiso. Sí, ahora la verdad que hoy tenemos el campeonato de España, que vamos a luchar por traéndolo. Es interesante ver, porque al final de cuentas, hablar de ser campeón de España y el rival, bueno, no es cualquier cosa, entiendo que es José Gregorio Suero, ¿no? Sí. Es el actual monarca. ¿Qué significa para ti esta oportunidad de ser el guerrero en España y de ahí pueden salir oportunidades, inclusive, de venir a Estados Unidos? Eso es, la verdad que es una motivación muy grande y vamos a ir más preparados que nunca. Sí, completamente. Ahora, revisando la 154 y a futuro, toro, estamos hablando de Yermel Charlo y Brian Castaño, un nuevo argentino. ¿Cómo ven la división de los Super Welters? La verdad que la mire por donde la mire es la más fuerte que hay ahora mismo, a mi parecer. Muy competida, ¿no? Hay mucho, mucho talento. Además, competitividad y ese peso. Sí, porque al final de cuentas, si te pones a pensar en la 154, ya mencionamos a los campeones, Yermel y obviamente Brian, el argentino Castaño, pero viene Madrimov, que es un peleadorazo. Está el hijo de Costa Siu, que es otro peleador muy grande. No olvidemos a Sergio García, tú lo conoces bien, español. Lubín, Fundora, ese Fundora que es un peleador altísimo. Y te pregunto aquí lo siguiente. ¿Cómo viste la de Sergio y Fundora, la del niño con Fundora? Mucha gente no quedó contenta con las tarjetas. La verdad que no está quedada contento, pero fue un combate muy volado. ¿Sí? Que cuando se sale fuera hay que demostrar más, creo yo. Hizo un buen trabajo, siendo la primera vez que salió, y la verdad que las cartulinas estuvieron un poco raras. Demasiado cargadas a Sebastián Fundora y mira que yo quiero mucho a Sebastián, pero creo que, a ver, sí ganó, pero no tan amplio, ¿no? No, para ganar un anime tampoco. Sí, quizá un anime tampoco. Tienes toda la razón, Toro. ¿Te imaginas lo difícil de pelear con Sebastián Fundora si algún día se da la oportunidad? Es el peleador más alto en toda la historia de los 154. La verdad que Fabiaca hace un trabajo muy duro, muy duro, muy duro. Y es verdad, el niño lo hizo, la verdad. Completamente. A ver, rápidamente, ¿Colacao o Calimocho? Colacao. Colacao. A mí me gusta mucho el Colacao. ¿Estopa o los hombres G? Estopa. Estopa. Vamos bien, vamos bien. ¿Real Madrid o Barcelona? Barcelona. Uy, ahí no. Ahí ya chocamos. Dime cuál es el peleador favorito para ti, Toro, de México, de toda la historia. ¿De México? Sí, el peleador histórico mexicano que tú digas, puta, este es el gran campeón mexicano. Juan Manuel Márquez. ¿Por qué razón? Por la forma de los guerreros que es, el aguante que tiene y la dureza que tiene. Cacabrón, ¿verdad? Y ahora si yo te pidiera que definieras el boxeo mexicano, ¿cómo lo defines el boxeo mexicano? ¿Cuál sería la definición para ti del boxeo mexicano? El boxeo mexicano es lo que define al boxeo, la verdad. Dureza, fuerza, más que todo fuerza de voluntad. Claro. Oye, no sé, a ver, por ahora no hay grandes nombres en la 154, por ahí está el mexicano norteamericano, Jesse Vargas y demás, pero si tú tuvieras, y olvídate que sea tu peso, pero si pudieras imaginarte una pelea de ensueño ante un mexicano, ¿con quién te hubiera gustado pelear? Aunque esté retirado o esté activo, ¿con qué peleador te gustaría enfrentarte de México? Aunque sea histórico o que esté vigente. Margarito. Antonio Margarito, mira, ¿por qué razón? Igual, por la fuerza que tiene, la voluntad que tiene y el aguante físico que es capaz de soportar. A cabrón, porque el otro día estaba recordando en una entrevista a Margarito que él cree que la comisión le ayudó a Cotto. Yo creo que le ayudó a Margarito porque le estaban poniendo una madriza de aquella, pero bueno, Margarito es ese peleador que no importa si había que perder el ojo él seguía. ¿No? Eso es. Eso es lo mismo que yo pienso. La verdad que Margarito ha tenido pelea que los ojos cerrados y ir peleando porque no se lo paren, porque no se lo paren y la verdad que hay que admirarlo. Oye, ¿qué me puedes decir acerca de la hipocresía? Lo digo yo, no quiero comprometerte, pero lo digo yo. Para mí hay mucha hipocresía en España, en las televisoras y te explico por qué hipocresía. ¿Cómo es posible que pasen toros y no pasen boxeo? Pues la verdad que nosotros somos los que no lo explicamos, de verdad. La verdad que es cabrón. Y es que aquí es el toreo lo ven violento, pero lo ponen. Pero el boxeo es un deporte de contacto violento también para ellos y no lo ponen. pero no, 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 a ver, yo no entiendo la tauromaquia, soy neófito, soy ignorante completo del tema, pero a mí me parece que al toro nadie le pregunta si quiere ser sacrificado. Por eso lo publica. Exacto. Y cuando hablas de un combate de boxeo profesional, los dos saben a qué van. Claro, y tú, tú vas a lo que vas. El toro baja porque tiene que ir. Exacto. Bueno, y ni sabe a qué va, pero a ver, ¿qué le hace falta al boxeo español para dar estos campanazos que está dando, insisto, lo de Kiko, lo de de Jarrag, el revólver, lo de Sandor Martín? Oportunidades ahí fuera. que haya oportunidades y salgamos a darlo todo. Como por ejemplo han salido ellos. Sí. Fíjate que platicaba hace momentos con un cubano a vecindado en Texas. Este cubano tuvo que dejar Cuba para definitivamente, bueno, salir del régimen este, de esta dictadura asquerosa que ha habido durante más de quién sabe cuántos años. Pero, ¿tú crees que el boxeador español debería pensar en sacrificar estar en su patria y salir a los Estados Unidos, salir a México a buscar oportunidades? ¿Qué opinas tú? Porque yo creo que serían muy bien recibidos en Estados Unidos o en México porque el español es de huevos, el español es de coraje. Lo que deberían es de apoyar un poquito más aquí en nuestro país y desde aquí mismo podríamos salir a pelear afuera. Ya. ¿Por qué? Porque esa causa de demostrar que por ejemplo Kiko Martín ha salido afuera y no le ha hecho falta irse a ningún lado a pelear. Ha salido de ningún lado sino de su propio país. Ha salido y ha ganado. Sí, exacto. Pero es uno. Sandor Martín igual. Ha salido y ha ganado. No hace falta irse de aquí. Lo que pasa es que la mayoría ninguno tiene apoyo. No tenemos apoyo. Nada más que por ejemplo yo hablando de mí tengo que buscarme patrocinadores tengo que buscarme gente que tiene empresas para por lo menos por lo menos por lo menos mantenerme. Pero una pregunta es muy difícil vivir económicamente hablando de ser boxeador en España es casi imposible. Es casi imposible así no se puede vivir. No, no, no porque a ver no hay no hay funciones. Yo no sé qué opinarán ellos pero por ejemplo como Kiko Martínez o Sandor Martín que estamos hablando de ellos podrían vivir o pueden estar viviendo. porque le han dado la oportunidad y le han sabido aprovechar. Ok. Oye veo que te gusta la fotografía por lo que tienes allá atrás de ti ¿no? Sí. ¿Es uno de tus hobbies? No la verdad pero a mi novia y a mi cuñadita porque le gusta la foto y eso y es lo que hace. Ah ok entonces porque veo fotos ahí que están revelando. Sí. Qué bien qué bien ¿Qué mensaje le envías al mundo del boxeo para que sepan que existe un nombre al que le dicen el toro que es por supuesto andaluz y que se llama Oscar Díaz? Pues que poco a poco estamos saliendo adelante y con sacrificio pues vamos a intentar llegar lo más alto posible. Eso me gusta. Seguramente tu sueño es pelear por un campeonato del mundo en Estados Unidos. Pues sí la verdad que sí. ¿Dónde te lo imaginas en qué ciudad te gustaría Nueva York Los Ángeles Las Vegas Texas? Salí allí salí allí pero la verdad que Nueva York Los Ángeles eso sí. Muy bien pues algún día nos veremos por aquí en Los Ángeles porque siempre he creído que querer es poder y nadie nos puede cortar las alas eso solamente nos las cortamos nosotros. Pues sí. ¿No? Así es así es. Muy bien. ¿Qué le dices a los promotores al mundo del boxeo que a través de este programa No Puedes Fugar Boxeo te van a conocer? Pues nada que hay que seguir apoyando el boxeo y sobre todo a los boxeadores españoles que estamos ahí dándolo todo pero tenemos ahí un escalón que hay que saltar que necesitamos un poquito de ayuda. Perfecto mi querido Toro pues recibo un fuerte abrazo y esta es tu casa mucha suerte porque se viene para ti un compromiso interesante entiendo que en marzo campeonato español Super Welter Juan Gregorio Suero y Oscar Díaz estarán peleando creo que en Alcalá ¿no? Aquí en mi pueblo en la de Guadalajara ¿De dónde eres tú? De donde yo soy sí. Qué maravilla pues nada el mayor de los éxitos y mi agradecimiento por atendernos. Muchísimas gracias y gracias por por hacer que el boxeo español vaya hacia arriba ¿vale? Ya sabes que tengo mucha gente en España que no me quiere pero hay gente que me quiere también porque digo las cosas como son basta la hipocresía televisoras españolas de poner toros y no poner boxeo ya 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 paren esa mierda tienen que darle apoyo al boxeo español así es así es bendiciones toro muchas gracias igualmente bye bye la entrevista fue presentada por Seller y The Boxing Showcase y The Boxing Showcase de la